Ser parte de este movimiento a mí me llena mucho de orgullo porque pues venir de otro país, yo no nací aquí para empezar, en cambio soy reconocido por toda la comunidad de Hollywood latina, conozco a todos los actores que te puedas imaginar, he conocido a Linda Rostan, he conocido a Vicky Carr, he conocido a Esaí Morales, a Andy García, bueno a todos los he conocido y eso pues me llena de orgullo ser parte de ellos, ser su amigo, ir a sus casas, por ejemplo ir a sus fiestas, a mí, para mí es realmente algo muy grande porque además conozco a todos los locutores, conozco a los compositores, conozco a todos los, porque el movimiento no nada más incluye a un tipo de personas, incluye a todos los que te ayudan, los que te ayudan a hacer ese grupo son los periodistas, los fotógrafos, entonces los reporteros de televisión, están también los publicistas, están los locutores, toda la gente que te ayuda, que te quiere entrevistar, que te quiere ayudar, todas esas personas son importantes, a mí en mi caso me ayudaron, yo para lograr toda mi carrera, me apoyó primeramente la televisión María Laria, después una periodista que me vio en la televisión, Alicia Larcón, una periodista muy importante del periódico La Opinión de Los Ángeles, ella me hizo mi primera entrevista para el periódico y también, pues después vinieron fotógrafos que me ayudaron a tomarme buenas fotografías profesionales para que yo pudiera ser un actor, después vinieron publicistas que se me acercaron para ayudarme a darme a conocer, escribir todo lo que yo estaba haciendo, ponerlo en los periódicos, otros me dijeron, yo me voy a encargar de que tú seas la próxima estrella de cine y cosas así, buena suerte como actor y fue un gran apoyo, además tuve la ayuda de maestros de actuación, maestros de dicción, maestros de cómo caminar, maestros de música, maestros de todo, de cómo arreglarte, cómo verte bien, imagen, es realmente un gran equipo el que necesitas para convertirte en una cosa, sí. Ok, ¿cuándo y por qué llegaste a San Diego? Vine a San Diego porque quería, cuando cambié mi vida de actor, digo de maquillista por actor, yo realmente siendo el maquillista de Lucha Villa, ella, viajaba con ella, era feliz, yo ya no quería nada más en esta vida, creía que hasta ahí era toda mi carrera, pero cuando ella se retiró de esta profesión por causa de una mala operación, se perdió su carrera, entonces yo me sentí perdido y decidí convertirme en actor tiempo completo, entonces en Tijuana, traté en Hollywood, pero Hollywood no me funcionó, entonces me funcionó México, vi que en México me funcionaba mejor porque yo ya era conocido en México y los productores me conocían por Lucha Villa y me empezaron, un día me invitaron a trabajar de extra y Lucha Villa me dijo, Chelis, si te agarran ya no te van a soltar y así fue, entonces decidí venirme a San Diego porque ya Lucha Villa no estaba, ya Los Ángeles no podía, yo sabía que no iba a lograr lo que yo quería, entrar al cine y entonces tuve, a mí me...